Yo soy Adriana Ortiz y ¿qué le parece si ya iniciamos con todas las noticias? Y es que este fin de semana se llevó a cabo la carrera atlética del Parque Tangamanga y como todos sus eventos, claro que son un éxito y esta carrera fue especial porque celebraban su 40 aniversario. Como parte de las actividades por el 40 aniversario del Parque Tangamanga 1, la carrera atlética conmemorativa se desarrolló con éxito y contó con la participación de cerca de 2.000 corredoras y corredores. Así lo informó el Centro Estatal de Cultura y Recreción Tangamanga 1 y Tangamanga 2. El titular de la dependencia estatal, Enrique Alfonso Obregón, dijo que gracias al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien brinda apoyo en bienestar familiar y quienes ha demostrado que su administración trabaja arduamente por impulsar espacios para la sana convivencia al aire libre, las y los participantes disfrutaron y respiraron el aire puro que genera este hermoso parque en las categorías de 3, 6 y 11 kilómetros. Mencionó que estos eventos destacan la grandeza de este parque y en dos años del gobierno del apoyo ha llegado a esferas internacionales. Finalmente, dijo que con el apoyo para las y los atletas, la recreación y la cultura se seguirán ofreciendo en espacios dignos para la actividad deportiva y la recreación familiar en las cuatro regiones del estado. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.